Mi familia nadie es payaso, no me arrepiento, me siento súper feliz, siento que yo le digo a cualquier gente que esto es mi vida, la verdad que es mi vida. Bien dicen que la vocación de hacer reír no la trae cualquiera, pero Julio lo lleva en las venas, tanto así que le permitió cumplir uno de sus grandes sueños, graduarse como licenciado en trabajo social. La verdad que es feliz, todos siempre tenemos que enfocarnos en Dios, llegó un momento donde quizás dije no lo voy a lograr. Para que Julio lograra culminar con éxito su carrera, tuvo que equilibrar su tiempo entre libros y su faceta como el payaso Yulay. La verdad que me entendieron, varios compañeros se enojaron porque era como, y por qué Julio solo viene a los exámenes o por qué solo manda las cosas así en línea, costaba porque no entendía nada después de las clases. Los sacrificios fueron parte fundamental en la vida de Julio, para completar los altos costos de su carrera se las ingenió vendiendo en su universidad. Me tocó, yo vendía mango y costos de la universidad, yo era de eso que ustedes ven así en la banca vendiendo dulces, vendía paletas, vendía bombones y así, me ha tocado, digamos, siempre me ha gustado salir adelante. A mí es un orgullo tener a mi hijo, pues gracias a Dios, él siempre ha salido adelante con su emprendedurismo que él tiene, vea. Con maquillaje, disfrazó su tristeza que sintió durante el proceso en el que fue blanco de duras críticas. Muchas veces me tocó ir a la universidad, maquillado, yo con pena, porque todo, mirabas a los demás compañeros con los sacos, mirabas que con corbata, todo de pie a cabeza, como que, ¿y este qué le pasó? Pero hubieron varios licenciados que sí me apoyaron. Pero detrás de ese traje y zapatos peculiares está ese hombre luchador que va siempre con su frente en alto. Julio es una persona de que le gusta el salir adelante, no solo en esto de la payaseada, que me siento muy orgulloso, pero la verdad es que es como que siempre hay que buscar la manera de salir adelante. Aunque actualmente no está ejerciendo su carrera, se siente orgulloso de ser parte del gremio de payasos en El Salvador. Yo le agradezco a Dios por ese don que me ha regalado y que me ha permitido sacar de sonrisa a muchas personas. Depende del público, depende del ambiente, depende de qué tipo de fiesta, me gusta que el show no lleve malas palabras. Creo que una de las partes más importantes es esa, por, como le digo, el respeto. En cada show que se presente El Payasito Yulay, las risas siempre estarán garantizadas. Salimos a nivel nacional, créanme que mi sueño, mi sueño y lo voy a mantener siempre, es salir del país. En el nombre de Dios se va, algún día voy a poder. Pueden ahí contactarnos al 7909-5514, ahí estamos para todo tipo de eventos. La perseverancia de julio lo han hecho hoy en día, ser muy querido acá en Apastepeque, San Vicente, y también queremos felicitarte por tu desempeño y sobre todo por tu esfuerzo de dedicación para poder culminar tu carrera con mucho éxito. También queremos desearte, pues, todo lo mejor del mundo y que sigas haciendo reír a todo El Salvador. Con imágenes de Henry Baires para Código 21, Mary Borja.